Música Bien chicos, seguimos entonces con la clase de gramática de la clase pasada en los tratados sobre elaboración gramática y hoy vamos a hacer la concordancia Etimología La palabra concordancia proviene de la concordancia y significa correspondencia de una cosa con otra Definición La concordancia entonces se define en gramática como la relación sintagmática que existen dos miembros de la misma clase como tren, número y persona En el idioma español se concuerda en género, número y nombre Por ejemplo, zapatos oscuros Mientras el verbo concuerda en persona y número con el sintagmo que funciona como sujeto en oración Ejemplo, tú comes Vamos a recordar antes de comenzar ¿Cuál es nuestro objetivo o el propósito de nuestra clase? Conocer e identificar los tipos de concordancia La concordancia La concordancia gramática La concordancia gramática y Carmen están cansadas La concordancia gramática con dos sustantivos femeninos y con un adjetivo femenino plural Andrés, Paula y Raquel son cubanos La concordancia un sustantivo masculino, dos femeninos con un adjetivo plural masculino La concordancia entre el artículo y el sustantivo El artículo debe tener el mismo género y el número de sustantivo o nombre que acompañan La mariposa En este caso, la artículo La mariposa es un lugar femenino Los peces, artículo plural Masculino Igual, unos duendes, artículo plural masculino Unas guitarras, artículo plural femenino Vamos a la práctica Escoge la forma correcta que el artículo que está concorda con el sustantivo Ahí tenemos a Para que completes Es sencillo Igual, escoge el adjetivo que concorde con el o los sustantivos Entonces, ¿qué aprendimos hoy? La concordancia que debe haber entre género y número El sustantivo con el adjetivo Muy bien Vamos entonces ahora De nuevo por una concordancia Vamos a aplicar los tipos de concordancia vistos Concordancia entre sustantivo y adjetivo Y ahí tenemos Tengo un perro pequeño Marina está agotada Marina ¿Recuerdan? Pequeño Con masculino singular Con cuerda con perro Masculino singular Agotada con femenino singular Con cuerda con Marina Femenino singular Completa según el ejemplo Ese perro es muy Bravo Subtantivo masculino singular Adjetivo masculino singular El gato es peludo La casa huele agradable Voy a comer el almuerzo delicioso Los zapatos sucios Concordancia entre artículo y sustantivo El artículo El pato sustantivo Completa la oración Como el artículo Que concorde con el sustantivo Entonces Ya repetimos Aprendimos hoy entonces Que La concordancia que debe existir En la oración Debe ser igual En género y número Todos los que Presentan Y están Están presentes en la oración Deben ser de la misma Todo singular Todos en singular Si es masculino Todos en masculino O en femenino Todos en femenino El artículo El sustantivo El adjetivo Todos tienen que conformar Muy bien Felicitaciones Y lo hicieron muy bien Seguiremos En la siguiente clase ¡Gracias! ¡Gracias!